Tú eres de esas babies, de las que se hace imposible olvidarse Tienes tanto mundo que ya nadie te parece interesante Esa noche fue como soñar Pero por bueno que sean los sueños hay que despertar Tu venena a mí me enamora Pero te fuiste así como una aurora Baby eres mala ahora, mala ahora Una vampira y te fuiste con mi cora Yeah, 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 yeah Es que tenerte es un lujo, en la mitad de la noche te busco Yeah, 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 yeah I think about you wherever I go Esto pa' ti cuando quieras, you know You know, you know Yeah, 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 yeah Es que tenerte es un lujo, en la mitad de la noche te busco Yeah, 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 yeah I think about you wherever I go Esto pa' ti cuando quieras, you know La odián Ella es venenosa y yo masoquista Dale, ven y párteme la pista Demasiados nombres en su lista Porque siempre se ve de revista Se la hace muy easy Que yo caiga en su juego Y se hace la difícil Como quiera yo le llego Su vida va rápido como tela Baila como que nació la perla Lo provoca pero no pueden tenerla You know, you know No hablemos amor Te desapareces cuando sale el sol You know, you know No hablemos amor De su mala decisión Le echa la culpa al alcohol Tu veneno A mi me enamora Ya, 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 ya Pero te fuiste así como una hora Baby, eres mala hora Mala hora Una vampira Y te fuiste con mi cora Wait, stop Wait a minute, yeah, yeah I'ma take out a boat and sail Out to the open sea Oh, babe, would you come with me? Oh, yeah, tonight I'm gonna see you in my dreams And we gonna make this right You're my princess and I'm the night, yeah Yeah, 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 yeah Es que tenerte es un lujo En la mitad de la noche te busco Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yo pienso en ti donde sea que voy Tien pa' ti cuando quiera you know Cuando quiera you know Yeah, 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 yeah Es que tenerte es un lujo En la mitad de la noche te busco Yeah, yeah Yeah, 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 yeah I think about your arrival, I go Estón pa' ti cuando quieras y no Ey, dímelo Iso Laureano Ramosa ¿Quién más pa' hacer? Dímelo Zulu Ramosa Ramosa No, 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 no No, 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 no